sino porque al gobierno federal le importa mucho lo que esté pasando aquí en Cihuatanejo. Le importa mucho Guerrero y le importa mucho porque al final del día es el turismo la gran vocación del Estado de Guerrero. Es a través del turismo como nosotros podemos realmente llegar a mejorar el nivel de vida de sus habitantes. El turismo no es un fin en sí mismo y sin embargo nos está yendo muy bien, ya dio Ernesto cifras de lo que ha venido ocurriendo en Guerrero, lo que ha ocurrido en Acapulco, en Taxco, aquí en Cihuatanejo, en Ixtapa, pero en todo el país el turismo está creciendo muy bien. En estos últimos años pasamos de ser el quinceavo país más visitado, el número 15, a ser el país número 6 a nivel internacional. Para nosotros el turismo no es un fin, es un medio. Es un medio para que la gente y los mexicanos tengamos empleos, para que tengamos empleos dignos y cada vez mejor pagados, para que tengamos condiciones de bienestar. Y por eso es que queremos el turismo y para ello es que requerimos las inversiones hoteleras. Por cada cuarto que se construye en un hotel en México se emplean entre uno y cuatro empleos directos y a eso hay que sumarle la cantidad de empleos indirectos, de proveeduría, de alimentos, las líneas aéreas, lo que son los aeropuertos, los miles de empleados que están alrededor de este sector. Por eso es importante el turismo y por eso hay que cuidarlo en el país. Y por eso también estamos aquí el día de hoy para firmar un convenio, para seguir fortaleciendo acciones por la seguridad en Ixtapa y en Cihuatanejo, como ya se comentó, en donde Fonatur va a utilizar recursos para poner unos arcos que nos permitan todavía inhibir más la entrada de gente con malas intenciones y lo mismo aparentemente vamos a poderlo extender hacia Cihuatanejo. El tema de la seguridad es un tema de todos nosotros. A todos nos afecta y todos tenemos que trabajar para consolidarla y para que sea cada vez mayor.